El día de hoy voy a compartirles a ustedes una actividad que en lo particular yo disfruto muchísimo y que es el origami o papiroflexia en su vocablo español. La papiroflexia tiene que ver con el arte del doblado de papel. Generalmente vamos a utilizar papel que tiene dos colores que llamamos bifásico que nos va a permitir hacer contraste de color para formar las cosas que nosotros estemos buscando. En este caso vamos a hacer un doblado de papel para formar un pata. La idea es llegar a una composición como esta. Espero la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.